¿Qué es la terapia con animales? ¿Qué animales se utilizan generalmente para estas terapias? Bueno, como hemos dicho, estoy hablando a nivel general de animales porque podemos utilizar un caballo, podemos utilizar un delfín, un gato, un perro, incluso con conejos, pero quizás por facilidad, porque haya mayor facilidad para adquirir, se suele trabajar con perros. ¿Qué características tienen estos animales que hacen que algunos sean más aptos para esto y otros no? Bueno, por lo general lo que se utiliza el perro, por hablar de TD1 que es el que realmente conozco y con lo que he trabajado, tiene que tener una serie de actitudes. Bueno, pues primero se los hace unos pasantes para reconocer qué características tiene. Hay que tener en cuenta la edad del perro, de cómo se ha criado el aprendizaje que ha tenido la raza, también es muy importante. Aunque vemos que una raza hay gente que la considera peligrosa, también va en el distinto del animal. Unos le pueden tener más desarrollado en un ámbito y otros en otro dentro de la misma raza. Hay que tener en cuenta a qué paciente va dirigido. Bueno, es una serie de características que tienen que tener. En general, tiene que ser un animal sumiso, que responda bien ante distintos lugares, ante distinta gente, distintas personas. Pero por lo general tiene que ser sumiso y que trabaje bien, que tenga un buen aprendizaje, una buena memoria, cuando le des una pauta que lo pueda hacer, que no se lo olvide, que no enseñe los dientes, todo ese tipo de cosas. Digamos que están como entrenados en algunos casos. Obviamente hay que entrenar al perro de una manera básica, con las instrucciones básicas, sentarse, andar, caminar. Y luego con todas las instrucciones especiales, dependiendo nuevamente de a lo que se quiera dedicar esas instrucciones que se quiera dar al perro. ¿Y estas terapias dónde se aplican? Quiero decir, ¿es algo continuo, digamos, de todo el día que estás en contacto con el animal, se realiza en casa, en el hospital, en alguna institución? Igualmente, aunque es un animal, el animal necesita momentos de recreo, necesitas momentos de dormir, momentos de salir, con lo cual no puedes estar mucho tiempo, porque él no deja de trabajar. Para él es un trabajo, al mismo tiempo que es un juego, es un trabajo con el cual le tienes que dar su espacio. Entonces, bueno, depende de la terapia, igualmente, como lo haga el profesional, pues se puede hacer una vez a la semana, cada 15 días, en población geriátrica. Es bueno, por la experiencia, que no darlo muy de continuo. ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas están deseando que llegue ese día para que llegue su amigo y con el que poder jugar, ¿vale? Hay que fomentarlos, por ejemplo, con lo que te decías antes de los beneficios, me preguntabas, la memoria, la memoria a largo plazo. Ellos saben a qué día y a qué hora va a llegar su amigo para jugar con ellos, ¿vale? Es un ejemplo. Qué importante que es eso. Claro, son cosas en las que no pensamos, ¿por qué dicen? Son pequeños detalles que realmente no nos damos cuenta, pero que tienen mucha importancia. Y que son cosas que realmente no te das cuenta hasta que no lo ves. Es cuestión de verlo. Y bueno, por último, si quieres dejar algún mensaje o una recomendación a las personas que nos están viendo. Bueno, pues como recomendación que se tenga en cuenta que un animal no solamente te puede, bueno, aparte de que te puede dar cariño, te puede acompañar, puedes llegar incluso a mejorar o ayudas a mejorar tu estado de salud. Y bueno, a relacionarte, a llevar una vida un poco más saludable. Incluso por eso se incluye dentro de las terapias, es beneficioso. Pues muchísimas gracias, Laura.